Enclavada en el noroeste de España, Ponferrada es conocida por su castillo templario y su herencia industrial. En el centro de una controversia nacional a principios del nuevo milenio, se encontraba Nevenka Fernández, una joven y ambiciosa concejala. Elegida para el ayuntamiento en 1999, Nevenka representaba una ola de caras nuevas en la política local. Su puesto como concejala de finanzas, demostraba su dedicación al servicio público y su aguda inteligencia. Poco sabía ella que su compromiso con su ciudad pronto se pondría a prueba de maneras inimaginables. La historia de Nevenka refleja una lucha universal contra el abuso de poder. En 2000, Nevenka tomó la valiente decisión de denunciar al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, acusándolo de acoso sexual. Este acto de desafío hizo a Ñicos la tranquilidad de la ciudad, dejando al descubierto un oscuro trasfondo de dinámicas de poder y complicidad social. La trayectoria de Nevenka Fernández en la política estuvo marcada tanto por la promesa como por el peligro. Como joven concejala, se desenvolvía en el gobierno local con determinación y compromiso de servir a sus electores. Sin embargo, entre bastidores, se estaba desarrollando una realidad siniestra. Nevenka se vio sometida a insinuaciones no deseadas y a un comportamiento inapropiado por parte del alcalde, Ismael Álvarez. El peso de este acoso se hacía más pesado con cada día que pasaba, ensombreciendo su trabajo y su vida personal. El alcalde era una figura poderosa en Ponferrada, acostumbrado a la deferencia y al respeto. Denunciarlo parecía impensable, una forma segura de arruinar su carrera política y provocar el ostracismo social. Sin embargo, el precio de soportar el acoso en silencio se volvió insoportable. La decisión de Nevenka Fernández de denunciar los hechos fue un momento decisivo. Su acusación contra el alcalde conmocionó a Ponferrada, dividiendo a la ciudad en dos bandos. Por un lado, estaban los que creían a Nevenka, reconociendo el valor que le supuso denunciar a una figura poderosa. Por otro lado, surgió una oleada de incredulidad y hostilidad, y muchos residentes se unieron en apoyo al alcalde. Las normas patriarcales profundamente arraigadas de la época influyeron en la opinión pública, llevando a algunos a cuestionar los motivos de Nevenka. El tejido social de la ciudad se deshilachó a medida que las acusaciones volaban, las lealtades se ponían a prueba, y el caso se convertía en un tema de conversación constante. Años después, la historia de Nevenka Fernández llegó a la gran pantalla en la película Soy Nevenka, dirigida por Iziar Boyain. La película, estrenada en 2023, ofrecía una exploración matizada de los acontecimientos que se desarrollaron en Ponferrada, arrojando luz sobre las complejidades del poder, el género y la justicia. Soy Nevenka es algo más que un relato de hechos pasados. Es un poderoso recordatorio de la lucha constante contra el acoso y el abuso de poder. El estreno de la película suscitó nuevas conversaciones sobre la importancia de creer a los supervivientes, desafiando la cultura del silencio que a menudo protege a los agresores. Al revisitar la historia de Nevenka, Soy Nevenka abrió un diálogo sobre la rendición de cuentas, instando a los espectadores a enfrentarse a verdades incómodas. Más allá de Ponferrada, rodando en Zamora. Aunque Soy Nevenka cuenta la historia de una ciudad concreta, los realizadores optaron por rodar las escenas exteriores en Zamora, una ciudad cercana de Castilla y León. Esta elección se debió al deseo de proteger la privacidad de las personas implicadas en los hechos reales y de evitar la espectacularización del caso. Al rodar en Zamora, los realizadores pretendían crear una sensación de distancia con el lugar real y al mismo tiempo, captar la esencia de una pequeña ciudad española. La decisión de rodar en Zamora también refleja una opción artística más amplia, que invita a los espectadores a considerar la universalidad de la historia de Nevenka. Zamora, con su propia y rica historia y su belleza arquitectónica, proporcionó un escenario adecuado para una película que explora las complejidades de la naturaleza humana y la eterna lucha por la justicia. Una ciudad en el banquillo, la opinión pública y los medios de comunicación. El caso Nevenka Fernández conmocionó al país, convirtiéndose en una sensación mediática que acaparó titulares y alimentó interminables debates. La opinión pública estaba muy dividida, reflejando los profundos prejuicios y las normas sociales que a menudo configuran nuestra comprensión del acoso sexual. Los medios de comunicación desempeñaron un papel importante en la configuración de la narrativa, amplificando tanto las voces de apoyo a Nevenka como las que pretendían desacreditarla. La cobertura mediática a menudo derivó en sensacionalismo, centrándose en la vida privada de los implicados, más que en los problemas sistémicos en juego. La intensa atención mediática afectó al bienestar mental y emocional de Nevenka, añadiendo una capa más de trauma a una experiencia ya de por sí desgarradora. El precio de la verdad. El exilio de Nevenka. Tras el juicio, Nevenka Fernández se enfrentó a una reacción violenta que la obligó a abandonar Ponferrada y a refugiarse en otro lugar. A pesar de la sentencia judicial a su favor, la ciudad seguía profundamente dividida, y muchos vecinos seguían apoyando al exalcalde. Nevenka se convirtió en una paria en su propia comunidad, repudiada por quienes antes la recibían con afecto y respeto. Su valentía al enfrentarse al alcalde tuvo un alto coste personal, obligándola a reconstruir su vida lejos del lugar al que una vez llamó hogar. Su historia sirve como un duro recordatorio de que incluso ante la justicia, el camino hacia la curación y la reconciliación puede ser largo y arduo. Ecos de Nevenka, un punto de inflexión en España. El caso Nevenka Fernández, aunque profundamente arraigado en Ponferrada, resonó mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Desató un debate nacional sobre el acoso sexual, las dinámicas de poder, y la urgente necesidad de una mayor protección de las víctimas. La valentía de Nevenka al hablar, allanó el camino para que otras personas se atrevieran a hacerlo, derribando el muro de silencio que durante tanto tiempo había protegido a los autores de acoso. El caso también puso de manifiesto la necesidad de una mayor concienciación y educación en torno al acoso sexual. En los años transcurridos desde el juicio, España ha hecho progresos en el fortalecimiento de sus leyes contra el acoso sexual y en la promoción de la igualdad de género. Sin embargo, la lucha por una sociedad verdaderamente justa y equitativa continúa. Justicia en la pantalla. La recepción de la película. Soy Nevenka se estrenó con la aclamación de la crítica, elogiada por su sensible retrato de una historia compleja y profundamente personal. El estreno de la película despertó un renovado interés por el caso Nevenka Fernández, llevando a reflexionar sobre lo que ha avanzado la sociedad en la lucha contra el acoso sexual. La crítica elogió la matizada exploración que hace la película de las dinámicas de poder, el valor de denunciar y el impacto duradero del trauma. Soy Nevenka conectó con el público, provocando conversaciones sobre el consentimiento, el respeto y la importancia de creer a los supervivientes. El éxito de la película en el Festival de Cine de San Sebastián amplificó aún más su mensaje y llevó la historia a un público más amplio. Un legado de valentía. El impacto duradero de Nevenka. La decisión de Nevenka Fernández de denunciar al alcalde de Ponferrada fue un acto de extraordinaria valentía. Su historia, aunque marcada por el dolor y el sacrificio, se convirtió en un catalizador del cambio, desafiando actitudes profundamente arraigadas y allanando el camino para una mayor concienciación sobre el acoso sexual. El legado de Nevenka se extiende mucho más allá de los tribunales, inspirando a innumerables personas a encontrar su voz y a luchar por una sociedad más justa y equitativa. Su valentía para enfrentarse al poder, su resiliencia ante la adversidad y su inquebrantable compromiso con la verdad sirven de inspiración para todos nosotros. El legado de Nevenka Fernández es un testimonio del poder transformador de la valentía y de la lucha constante por un mundo libre de acoso y abusos. Continuando la conversación. Soy Nevenka y más allá. Soy Nevenka sirve como un poderoso recordatorio de que la lucha por la igualdad de género y el fin del acoso sexual está lejos de haber terminado. El estreno de la película suscitó conversaciones cruciales sobre el consentimiento, el respeto y la importancia de creer a los supervivientes. Desafió a los espectadores a enfrentarse a verdades incómodas sobre la omnipresencia del acoso y los sistemas que a menudo protegen a los agresores. Debemos trabajar juntos para crear una sociedad en la que todo el mundo se sienta seguro, respetado y con poder para denunciar el acoso sin miedo a represalias. Fomentando la empatía, desafiando las normas perjudiciales y abogando por un cambio sistémico, podemos crear un mundo en el que historias como la de Nevenka ya no sean necesarias para encender la lucha por la justicia.